El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes un aumento de 6,4 millones de euros para el presupuesto destinado a las ayudas para la rehabilitación energética de viviendas. Gracias a esta ampliación se podrán cubrir el 100% de las solicitudes recibidas. En el día de hoy hemos autorizado en el Consejo de Gobierno una ampliación de crédito, un aumento de 6,4 millones de euros para el presupuesto destinado a las ayudas para la rehabilitación energética de viviendas de la región, pasando de los 4,6 millones de euros inicialmente presupuestados, a 11 millones de euros en esta línea, lo que supone un aumento del casi el 140% del presupuesto. Como les decía, de esta manera vamos a llegar a cubrir el 100% de las solicitudes que hemos recibido y que cumplen los requisitos. Asimismo, el Consejero de Fomento subrayó que se llegará a todas las solicitudes recibidas en ámbitos como el alquiler o la violencia de género. Vamos a poder llegar al 100% de los jóvenes que han pedido una ayuda al alquiler porque hemos incrementado el presupuesto un 24%. Que con el Gobierno de Paje vamos a llegar al 100% de los jóvenes que han solicitado una ayuda para adquirir una vivienda en nuestros pueblos, en municipios de menos de 5.000 habitantes, porque hemos incrementado ese presupuesto un 60%. Que con el Gobierno de Paje vamos a llegar al 100% de las solicitudes de aquellas personas que nos han pedido una ayuda para rehabilitar su piso o su vivienda unifamiliar porque hemos incrementado el presupuesto un 128% y que con el Gobierno de Paje vamos a llegar al 100% de las mujeres víctimas de violencia de género porque hemos duplicado el presupuesto para poder atender todas las solicitudes.